El gran derbi vasco nos dejó una vez más estas bonitas imágenes de hermandad entre ambas aficiones. Ya sobre el césped, la gran estrella del encuentro fue Iñaki Williams, que comandó a un Athletic Club que volvió a ganar lejos de Samamesh en la Liga casi seis meses después. ¡Vaya error! ¡Iñaki Williams! ¡Gol! Pues sí, la verdad que sí, veníamos haciendo buenos partidos fuera de casa, creo que ganar aquí supone un punto de inflexión, así que vamos a disfrutar del momento y vamos a seguir mirando hacia arriba. En la lucha por el título, el Real Madrid recuperó el liderato gracias a otro gol salvador de Sergio Ramos. ¡Cuando con 10, el Betis, atento! Aunque el indiscutible protagonista del choque fue un Keylor Navas, que pasó de villano a héroe. Tras fallar estrepitosamente en el gol visitante, el costarricense se resarció a lo grande con este paradón en el último minuto para evitar el empate de los verdiblancos. ¡Y el remate! ¡Y ha resurgido como un ave Félix ahí Keylor Navas! Tras hacer historia en la Champions, el FC Barcelona se estrelló en Acoruña en su vuelta a la Liga. Y el Sevilla cedió un segundo empate consecutivo y pierde Foye en la lucha por el título. Un 1-1 final ante el Leganés que incluso pudo ser peor para los de San Paoli. Quien sí cumplió los pronósticos, aunque también con dificultades, fue el Atlético de Madrid, que tomó los cármenes gracias a un solitario gol de Griezmann. ¿Con qué veremos qué hacer? ¡Apone segundo balón y fuera gol! ¡Gol! Aunque el partido más espectacular de la jornada fue el que disputaron el Español y las Palmas en el RCD Stadium. Al final, triunfo por 4-3 del conjunto Periquito, de nuevo con Gerard Moreno como estilete.